La semana pasada el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, ha firmado un convenio con la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, a los fines de poder implementar el programa Acompañar en la provincia de Salta. En ese sentido, ya han empezado con la suscripción del convenio y empezamos ahora en el proceso de la ejecución del mismo. Primero que nada, contar que el Acompañar es un programa que está destinado a personas víctimas de violencia por razones de género, donde el acompañamiento se hace de manera monetaria durante seis meses para aquellas personas que estén en riesgo por violencia por razones de género. En ese sentido, durante seis meses van a tener un acompañamiento de un sueldo mínimo vital y móvil que va a poder, acompañada, digamos, por los equipos también en lo que es psicólogos, asistentes sociales y abogados, poder acompañarla a transitar hacia una vida autónoma. Esa es la visión, digamos, de esta Secretaría, del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo y Justicia, que tiene que ver sobre todo con marcar ese eje, ¿no? Está dentro del Plan Nacional contra las Violencias por Razones de Género y queremos que toda persona que está sufriendo, que está pasando por violencia por razones de género, acompañar en el proceso con profesionales, con psicólogas, asistentes sociales y abogados que puedan acompañar en todo ese proceso para lograr esa vida autónoma. En ese sentido, entendemos que la violencia económica es muchísima, que se ha incrementado aún en lo que ha sido el contexto de pandemia, con lo cual es una muy buena noticia para poder acompañar a nuestras mujeres, al colectivo del EGTBIQ+, para poder transitar hacia una vida libre de violencias. Nosotros desde el Polo Integral de las Mujeres vamos a conformar un equipo específico que pueda llegar adelante el Plan Acompañar. Por el otro lado, vamos a trabajar con los municipios para que los municipios también puedan firmar este convenio y puedan ser cada uno de los municipios unidades ejecutoras del mismo. Queremos una provincia que sea territorialmente pueda abarcar la posibilidad de acompañar a las víctimas, con lo cual para nosotros es importantísimo que cada una de las áreas de Mujer, Género y Diversidad de los municipios puedan llevar adelante lo que es el programa Acompañar. Empieza una etapa de formación para los equipos porque a su vez tenemos que cargar en una plataforma que depende del Ministerio de la Nación de Mujeres, Género y Diversidad. Después se hace un cruce con los datos de ANSES y recién ahí se logra el acompañamiento a las mujeres y al colectivo del EGTBIQ+. En ese sentido, trabajar con los municipios es fundamental. Creemos que al convertirse en unidades ejecutoras vamos a lograr que se pueda trabajar de manera territorial y que cada municipio pueda haber una unidad ejecutora en ese sentido. Entre lo que es la formación de los equipos y la firma de convenio y elevar documentación a Nación para que puedan ya estar funcionando, entendemos que es un plazo aproximado de 15 días. En lo que es Capital vamos a trabajar también con las unidades ejecutoras del municipio de Capital, del interior también lo vamos a hacer y en el polio integral de las mujeres.